Os preguntaréis qué son estos bloques amarillos que están pegados a los dientes. Esto es lo que se llama sarro dental o cálculo dental y es una calcificación de la placa bacteriana que se adhiera a los dientes. Este sarro es el principal responsable de la gingivitis y de la enfermedad periodontal. Como podéis ver en el vídeo, este sarro se elimina fácilmente con una limpieza o profilaxis profesional. Para eliminar este sarro se utilizan distintos instrumentos. Este que vemos en el vídeo se llama ultrasonidos y realiza pequeñas vibraciones para despegar ese sarro de los dientes. Otros instrumentos utilizados incluyen las curetas, que sirven para eliminar el sarro que está por debajo de la encía.